Paraguay o Argentina, Argentina o Paraguay suena el pitazo de Yuri García. Pinta, balanza, transiciones y vales. Todo eso y mucho más pedimos esta tarde noche en la Ciudad de Luz en Paraguay cuando va moviendo el juego. Segunda semifinal de Estaco Mebol, Copa América 20-24. El disparo de Méndez, ala, la termina sacando Sarmiento. Va por aquí, termina completando y ahora viene Brandi, tensión. Alan Brandi por el primero mareco que puso bien el cuerpo. Brandi que no alcanza a evitar que se vaya la pelota por un costado. Un bonotazo de Sarmiento para evitar ese disparo. Viene la pelota hacia la posición para el primero. Paraguay, le pegaba al Messi. La rebotaba de primera, la bala rejala. Ancho el disparo del número 11, Francisco Martínez avisó Paraguay. Aquí está tomando la pelota Giovanni González. Giovanni el envío. No, Sarmiento que responde con el golpe de puños. Pide lateral para Argentina, están dando reposición para Paraguay. A ver, estaba en rejala me parece. Le dio Basile el desvío que sacaba y ahora todo de velocidad de ataca Paraguay con rejala. Rejala sobre el costado izquierdo al piso. Fue Basile que aquí te metió Basile cuando trabó ganó y ahora se la lleva Rosa. Atención porque tiene el primero Argentina. Rosa la soltó y viene Corzo. De vuelta para Rosa. Gol. Gol. De Argentina. El goleador. Matías Rosa no te deja la amba nunca. La transición la llevó el comando más de 10 metros. Corzo se la devolvió y Matías puso el botín. El pie derecho para Argentina que empieza ganando. Argentina de la mano de Rosa. Uno. Paraguay cero. La semifinal está más ardiente que nunca. Se tenía que abrir el partido. Matías Rosa convirtió al goleador. El albiceleste con cuatro tantos. Se quiere reponer a Paraguay ahora con el ingreso del Messi Martínez. Allí viene Martínez. La quiso filtrar. Robota borda y sale Claudino. Corzo ingresó. Rosa ingresó. Basile y Borruto. Gauna y Flores. Más trípode y los tres jugadores de campo en Argentina que aún no vieron actividad. González. Sarmiento. Dio rebote. Le pegó. Afuera. Llegó desviado el disparo de Sarmiento. Y aquí está saliendo Salas. González. 10.30 tenemos del primer tiempo. Paraguay buscando la igualdad de Argentina ganando. Salas. Sarmiento. El comandante Sarmiento. El general Sarmiento envía la pelota afuera. Va corriendo Claudino. No lo vio Basile. Pide opción de pase. El salteo llega para Corzo. Sebastián Corzo. Moviéndola con Claudino. Busca la dualidad por derecha. Claudino. Giovanni González que en dos tiempos la sujeta. Tarjeta roja o no roja. Y alguna más que en un rato nos repasamos. González. González. La apertura hacia la derecha. Viene para Salas. Sacaba bolo. Llega en el rebote. Marejo. Sarmiento. Tremendo lo de Sarmiento. Inexplicable. La tapada de Sarmiento con toda su alma dejó la vida. Y evitó lo que era el empate de Paraguay. Qué bien lo de Sarmiento en el arco argentino. Paraguay tuvo la igualdad en los pies del número 11. El Messi Martínez. Enorme Sarmiento. Atacó la pelota en ese rebote. Desparpajo en el arco. En el área argentino. Feminina fue el año pasado. Disputó en Argentina. Giovanni González. González que le dio. Sarmiento en dos tiempos. También la enventaja le pidió el ruto. Salas intentando le dio el rebote. En la pierna de Trípode. Mareco tocando para Emerson Salas. Mareco. Cuco. Este es el Messi Martínez. Salas cortito. Perdió en la primera línea. Recuperó. ¡Tripo! ¡Y! González. Giovanni González bloqueó el primer palo. Argentina tuvo el segundo. Hay córner para el equipo del Wix. Mueve el balón. Va por aquí. Claudino moviéndola para Corcio. Llega la pelota de nuevo para el hombre de Rivera Navarra. Buena pisada de Claudino. Lo puso a correr a Corcio. Y Giovanni González. Rojas. Martínez. ¡Ay! Lindo caño de Pascotini. Pasó de dos. También escapó de esta borda y busca el empate para Guay. Rosa que se interpone y lo festeja. Kiki va por aquí que llamará la jugada. Pelota detenida para la Luis Celeste. Va por aquí que va. El puntazo fue al segundo. Pablo González que cortó. Quiere salir. Le quedan seis. Le quedan cinco. Le dio González. Bueno, a ver. Si Argentina la trabaja rápido y arriba puede generar peligro. No. No va a dormir el primer tiempo entonces Sarmiento. Señoras y señores. Va a sonar la chicharra en el Copa Arena. Ante un marco inmenso de público en el escribano Oscar Harrison. Se han terminado los primeros 20 minutos de esta segunda semifinal de la Colmebol Copa América de Fuchal. ¿Se viene el segundo tiempo? Arranca entonces el complemento en el Copa Arena Argentina ganando 1 a 0 contra Paraguay. Segunda semifinal del torneo. Ya espera Brasil que derrotó hace un rato 3 a 0 a Venezuela. Bolo saliendo Argentina. Levantó muy bien. Ganó el espacio a Trípody. Atención porque viene Luquita. Lo tocaba. Llegó Brandi. Se lo perdió Argentina. Tienen que sumar la infracción a mi parecer. Viene Brandi. Corría. Bolo. El ataborda quien caía. Se lamenta Argentina. Así arrancó el complemento. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije? Se viene en 20 minutos de alta intensidad. La Argentina de entrada tuvo el segundo. Aquí lo vemos. Ay, me gustaría verla de vuelta. ¿Qué pasó con Taborda ahí? Gritando en el cuchar europeo. La buscaban a Brandi. Anticipaba Marekos. Viene esas alas. Le quería empalar. Anticipó Taborda. Y atención. Se viene el guerrero Taborda. ¡Ay, González! Y González que puso las manos. A quemarropa le dio el guerrero Taborda. Encalaba hacia el costado de derecho. Y González que desactivó la bomba. Lo va a hacer Marekos. El segundo palo se liberó. Rejala no lo vieron. Vino hacia la bolea. Sarmiento. Puso las manos Nicolás. San Nicolás Sarmiento que desactiva esa bomba. Ahí viene González. El peligro continúa porque ataca Paraguay. González. ¡Ah! Corner. Tiro de esquina para Paraguay que busca el empate. Y si hasta el momento no ha llegado por las manos de este señor. Por las manos de San Nicolás Sarmiento. Ahí está. Ante un desvío y en movimiento. Buena respuesta del arquero argentino. Arquero del Novia Pot. Basile. Rosa rebota para Corzo. Corzo lo ubica de vuelta. Rosa. Rosa que quiere girar. Y González. Argentina defendiendo hasta ahora la ventaja. En el resultado. 1-0 con el gol de Mati Rosa en el primer tiempo. Le va a pegar Salas. Se abrió Méndez Salas. La pide Méndez. Bien hacia el medio. La sacó Tripo. Digo lo justo. No Basile. La alcanzó a puntear el cerebro Basile. Ahí reposición para Paraguay. Defender la camiseta de Bicelestre. Le dio Pascotini. Tomás Sarmiento. Periodista deportivo también. Buen dato. Sale González que anticipa de pecho. La deja Pascotini. Y ahora viene Salas. 3 contra 3. Ay. Se había pasado. Se había pasado. El número 6. Rejala. Se terminó resbalando la bala. Ella tiene la renuncia de su capitán. De Angelo Cario. Para vestir la camiseta colombiana. Recuperó Borrut. Atención Borrut. Cerca, cerca, cerca. Titi. La parte de la red que nos suma. Dio esa pelota. González y la imprecisión. Borrut. La inteligencia para recuperar y definir. Salas. Este Méndez. Se posteó y giró. La mano derecha. La mano loca de Nico Sarmiento. Se estiró con toda su humanidad. Ay. Corner para el conjunto paraguayo. Aquí está el Messi. Maxi Reza. Aquí me aclara. Compañero. Adrián Martín Gordone. Maxi Reza. Capitán que se perdió esta Copa América. Por una lesión. Le daba a Rojas. A Casarmiento. Termina cayendo el Messi. Martínez. Martínez hizo el espacio. Y disparó para Casarmiento. Una vez más responda. Enorme el partido de San Nicolás. No pasarán. Hay bloqueo defensivo en el arco argentino. Está con candados. Rema, Tolme, G. Martínez. Una vez más avisó Paraguay. Claro. Marquitos Ferreira. Otro. Los cuales argentinos. Gran abrazo. Marquitos. A la gran banda argentina. En el continente europeo. Viendo esta Conmebol. Copa América de Fuchad 20-24. Atoca Paraguay por el empate. Que se lo perdió Rejala. Le quedó atrás. Será posible. No lo puede creer el conjunto paraguayo. Se lo perdió Rejala. Le quedó atrás. El balón Sarmiento. Achicaba el espacio. Quedó sentido. El goleiro argentino. Allí Rejala que le va a pedir disculpas. Miren, miren, miren. Los dos fallaron. Ay, lo pisó Rejala. Lo pisó Rejala. Una situación similar. Se dio en una... En el partido, si mal no recuerdo. Argentina-Perú. Dos faltas por lado. Una amonestado en cada banco. Se viene González. Adelantó González. Sarmiento. Sarmiento. Inexplicable, notable, extraordinario. Lo de Nicolás Sarmiento. En dos tiempos se la quedó. Le termina despejando Sarmiento. Vitó la igualdad del conjunto paraguayo. Silencio. Silencio en la sala. Para repetir esta jugada. Cada vez más grande Sarmiento en el partido. Vuelta a empezar con Giovanni González. Allí está el cacique González. González tocando para Salas. Cuco. Le ganaba en la espalda a Claudino. Por eso tiene que retroceder la marca. En esta borra le dio González. En desajuste casi aprovechado por Giovanni. Rejala para Salas. Cuco. Cuco. Méndez Salas. Cuco. Cuco. Trasladó. Cuco. La soltó. Afuera. El disparo de Pascotini que se fue abriendo. Apasionante final tenemos. Con pura pasión. Con pura ilusión. Ataca Paraguay buscando la igualdad. Y viene Cuco. Cuco. Salteo. Llega la pelota para Méndez Salas. No puede generar peligro. Cuco. Méndez pisó. Cerca del palo derecho de Sarmiento. No cerraba el segundo palo. Al hombre guaraní. Hugo Martínez que se lamentará. Paraguay que perderá. O que perdió en realidad esta oportunidad. Tendrá que salir desde el arco Sarmiento. Adelantándose Cuco Salas. Llega la pelota. Hacia la posición del Messi Martínez. Salas. Rojas con el Messi. Rojas. Cuco. Rejala la filtró. No fue bueno el control. Y va a dar. Ruto de Divo va por aquí. Y afuera, 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 afuera. 30 segundos finales, señoras y señores. Ya no quedan uñas por comerse. La expectativa es notable. La ansiedad que empieza a crecer. La sangre que circula por la vena. Y ahora viene Salas el salteo. Sarmiento. Sarmiento dejando todo. 15 para el final. Argentina lo va a ganar. Y vendrá Sala jugando con el Messi. Sala la filtró. La saca. Va por aquí. De arriba va. La termina sacando Basile. Y viene Cuco. Va por aquí. La despega, señoras y señores. Argentina va a ir a la final. Se terminará el encuentro en el Copa Arena. A puras rojas uno, señoras y señores. Argentina la final. Argentina la final. Ganó. Argentina. En Pueblo Paraguayo. En Tierras Guaraníes. La historia de este seleccionado se continúa escribiendo. Cuando venían años dubitativos o donde empezaba a crecer una duda. Luego de un 2023, donde Argentina no tuvo su mejor rendimiento. Comienza este 2024 venciendo a todos. Menos a Brasil en esta Colmegol Copa América. Y menos a Brasil porque perdió en la fase de grupos. Pero mañana, mañana tendrá la revancha. Mañana será la final. Mañana Brasil y Argentina definirán el título. Esta Colmegol Copa América 20-24.